¿Le pusieron un comparendo y no sabe cómo pagarlo? En menos de un minuto le explico cómo hacerlo. Ingrese a www.movilidadbogocada.gov.co y en la sección consulta y pago de comparendos, ingrese a los datos referidos. De inmediato le aparecerá esta imagen. Si quiere hacer el pago de manera virtual, debe dar clic en el botón de PC, diligenciar los datos y hacer el pago. Si lo quiere hacer de manera presencial, debe dar clic sobre el ícono de carpeta, seleccionar la opción Generar volante de pago, imprimirlo y hacer el pago en cualquier entidad de la red Éxito, Banco Caja Social o Banco de Occidente. En este caso tenga en cuenta que el sistema liquida los intereses al día, por lo tanto, el pago debe realizarse el mismo día en que se genera el volante. Es fácil, rápido y sin intermediarios.